Bienvenidos a El Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos, un vídeo más. Vamos a continuar con este mil ochocientos quince Waterloo, o sea, la batalla de Waterloo que de Draco Ideas, que bueno, eh comentaros un poquito que cometí un pequeño error porque entendí malas reglas. No es porque lo hiciera posta, ni porque se me fuese la pinza, sino que hice una cosa mal porque no, no me da cuenta. Eh la última en la fase de despliegue, cuando yo ya paso, que ya sabéis que cuando yo paso el el bot tiene que jugar una carta, ¿Vale? Tiene eh yo cogía veía la primera carta, vi que no que no tenía suficientes puntos como para poder jugarla, pues eh la desechaba y continuamos continuábamos con la siguiente fase. Bueno, pues eso no es así, ¿Vale? Eh tengo que cartas como si fuese un despliegue normal, cartas hasta poder poner pues la que toque en ese momento. Así que eh os pido perdón, ¿Vale? Menú mal, solamente ha sido tres turnos, así que tampoco ha sido un error garrafal, ni tampoco vaya, va a pasar aquí la de Dios, ni ni nada por el estilo, ¿Vale? No pasa tampoco nada. Vale, pues quitando eso, el resto de cositas, pues mmm todavía sigue esto sigue en su curso, con lo cual mmm no hay nada que hacer, nada raro, ni ha ocurrido nada por el estilo. Eh así que venga, pues vamos a continuar ya con, perdón, hemos jugado dos turnos. Vamos a jugar el tercero. Pues venga, vamos a jugar el tercer turno. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lo de siempre. Cogemos nuestro resumen, ¿Vale? Nuestro resumen nos dice que tenemos que coger dos cartas. Eh acordaros que tenemos tres cartitas en la mano. Así que fenomenal. Como nos deshicimos de una de las cartas que me bloqueaba el mazo. Pues eh no hay ningún problema. Cogemos dos cartitas. Buah, fenomenal. Escasez de munición. Destruye dos marcadores de cañón. Esto va a venir muy bien, pero que muy bien. Muy bien. Destruye dos marcadores de cañón. Yo me supongo eh yo supongo que esta acción es para destruir dos marcadores de cañón del enemigo, ¿Vale? Evidentemente. O sea, esto no tiene esto, encima ya vemos aquí que es inglés. Así que es para los ingleses. Cuando venga la artillería, esta me lo voy a guardar. Me va a venir muy bien. Vale, y aquí tenemos eh varón Jim Babsteed. Vale, y este dice que es mayor general francés. Cuando se juega. Fanático. Si haces daño esta ronda, esta carta gana fervor más uno. Tiene fervor uno y me da un puntito. Buah. Que ni tan mal. Y este se desangre hace un daño a esta carta para hacerlo un daño a un enemigo de este frente. Uf. Madre mía. Apoyo. Si gano esto gana fervor más uno. Con lo cual tendría dos. Pero son seis de coste. Y este hábil. Embarra uno. Enemigo no líder. Vale, este me lo voy a guardar y ya explicaré qué significa embarrar. Me lo voy a guardar. Vale, ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿Qué podemos hacer? Podemos jugar esta. Podemos jugar esta. Lo que pasa es que embarrar pues no lo voy a poder utilizar, pero nos va a dar un puntito de un puntito. Nos va a dar un puntito. Por cierto, aquí tengo, sí, aquí tengo un puntito de esto. Vale. Esta es buena, ¿Eh? Esta es muy buena. Esta es muy buena. Vale, eh, yo creo que lo voy a hacer así, ¿Vale? Porque necesito sacar cartitas. Me va a deshacer de estas que son muy caras, ¿Vale? Son carísimas, son carísimas. Y voy a bajar este, lo voy a bajar a este frente, evidentemente, y aquí no hay nadie, con lo cual no puedo jugar lo de embarrar. Así que esta carta me la voy a quedar en la mano, que es muy importante, y estas tres que pago para bajar esta carta, pues ya queda apañado, ¿Vale? Y esta carta me la voy a guardar. Que esta me viene muy bien. Ahora, eh, si hubiese aquí una carta, embarrar, eh, utilizaría embarrar. ¿Qué significa embarrar? Bueno, pues embarrar es un token que tengo por aquí. ¿Vale? Que como veis es este de aquí, que veis ahí un militar con lluvia y bueno, pues realmente está lleno de barro. Significa que eh la acción de la propia carta no podría eh utilizarse tampoco le valdría ni el fervor ni tampoco el ataque. ¿Vale? Entonces, para poder quitarse el embarre tendría que activar la carta, girándola. Entonces ya podría quitar esto. Así que digamos que embarrar es para inutilizar una carta durante eh bueno, durante el turn, durante los turnos que sean necesarios hasta que el jugador o el bot pues decida eh girar la carta para activarla y quitarse el embarre. ¿Vale? Ha sido de fácil. Muy bien, pues venga. Eh por cierto, no hemos comprobado la victoria. No hay victoria, evidentemente. Eh descartar más de seis cartas. Solo tenía dos cartas, con lo cual no pasa nada. Eh preparar todas las cartas. No había cartas que preparar. Y ya robé las dos cartas y ya he jugado al despliegue. Vale. Pues ahora es turno del bot. Vamos a ver. El bot. Ey, ya la siguiente tengo que pasar. El bot. ¿Cuántos tiene? Tiene tres. ¿Vale? Tenemos tres. Aquí en el dial lo aparece tres, ¿Vale? Tiene tres. Ha sacado una carta de cuatro, con lo cual, con lo cual no puede jugarla. Eh, otra de cuatro, no puede jugarla. Esta es de cinco, tampoco puede jugarla. Esta es de tres, esta sí puede jugarla. Y esta es británico, patatín patatán. Vale, esta vendría aquí. ¿Vale? Esta podría venir aquí. Ah, es un evento. Calla, calla. ¿Veis? Es que siempre me pasa lo mismo. Como no leo lo de aquí, pues se me va la pinza y creo que es personaje o es lo que sea. Bah, vaya por Dios. Vale, es un evento. Dice elimina un daño de cada unidad británica y personaje. O reacción. Cancela eh asalto de la guardia imperial o gran batería. Vale, no puede jugarla. Esto es una cosa que hice mal también eh en el video anterior. Cuando no puede jugarla porque el evento no no se puede activar ya que en este caso no es imposible porque no hay nada de lo que pone aquí. No se ha generado nada. Pues hay que seguir robando hasta que pueda jugar una. Esta puede jugar unidad. Esta sí que sí. ¿Vale? Ágil. Mueve esta carta a un frente diferente. ¿Vale? Pues es como una acción. Vale. Pues entonces este le va a poner aquí. ¿Vale? La infantería se pone en cualquier otro sitio. ¿Vale? Siguiendo el orden que tiene eh en el reglamento de solitario que viene por aquí. Aquí. Las cartas de artillería ¿Vale? Y a distancia, bueno, tienen otro tipo de de reglamento que debe de colocarse siempre donde está el líder. ¿Vale? Por eso el hueco lo he dejado. En caso de que no haya huecos más huecos donde poner y salga una de artillería o tal pues habría que ponerlo pues donde le toque que sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Vale? Como viene aquí el dibujito. Muy bien. Pues venga, pues vamos a continuar. Eh yo paso. O sea, no voy a jugar más. ¿Vale? No, no tengo nada que jugar, con lo cual pues le toca al malo maloso. Vamos a ver. Vale, tres. Y esto es una unidad. Legión alemana del rey británico, infantería, élite, inmovible. Esta carta gana de poder, gana poder más uno mientras esté en el frente central. Vale, pues en este caso no le toca al frente central. Eh porque eh ah sí, este es ataque a distancia. Este es un ataque a distancia. Con lo cual, como es ataque a distancia, pues vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema. Esperar que mire por aquí un momento la chuletilla. Yo creo que este es ataque a distancia. Eh infantería. No, este es eh eh caballería, infantería. Esto es como infantería. Vale. Esto de aquí que aparecen dos espadas es infantería, no es a distancia. Vale. Si fuera a distancia es que tiene también eh como os dije, al igual que la artillería, tiene pues unas opciones diferentes. Muy bien, pues gana poder más uno mientras esté en el frente central. En este caso no lo va a jugar así porque eh está reservado para otras cositas, ¿Vale? Reacción leal, no puede ser agotada o embarrada. Vale. O sea que esta unidad no puede ser. Muy bien. Pues lo voy a poner aquí. Y eh ya estaría. ¿Vale? Ya estaría, ya no se juega más, despliegues. Ahora vamos a ir a la fase del frente. Fase del frente que como comentamos en el en el video anterior, no lo hay hasta que nos salgan eh las cartas de objetivo, la G, la carta G, que es Waterloo, la batalla Waterloo. Así que continuamos eh vamos a ver. Vamos con la fase de objetivo. Vale. Vamos a empezar por mí. ¿Vale? Tenemos eh aquí dos de fervor. Así que tenemos aquí uno, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Cuatro menos dos, son dos. Así que le hacemos dos pupas. Con esto lo cambiamos y ya tenemos ahí tres. Ya estamos a puntito. Nos quedan cuatro más. Bueno, puntito. Nos quedan cuatro más. Vaya tela. Ahora él tiene, vamos a ver, tiene uno, dos, y cuatro, siete. De seis, perdón. Seis. Tres. Seis menos tres, pues tres. Pues pone ahí tres más. Él nos va ganando. El bot nos va ganando de momento. Muy bien. Pues esto mmm ya estaría. Vamos a ver si él no, no puede jugar ni artillería, ni puede jugar tampoco eh eh cartas de eh a distancia de disparos y demás. Vale, fenomenal. Pues como no puedo hacer nada, cogemos el dial y continuamos adelante. ¿Vale? Venga. Pues turno cuatro, vuelve a tener tres tres puntitos para poder comprar cartas y vamos a comprobar los puntos de victoria, ¿Vale? De momento no hay victoria por ninguna parte. Descartar hasta seis cartas, solamente tengo una. Con lo cual no me tengo que descartar de nada. Robamos dos cartitas. Una y dos. Vale. Destruye un equipamiento. Buah, este vendría fenomenal. Y aquí en Manuel Marqués de eh Gruch. Cuando se juega erudito. Roba tres cartas. Escoge una para tu mano. Una para descartar y una para poner debajo de tu mazo. Vale, fenomenal. Pues tenemos estas tres. Vale, pues mmm no voy a jugar nada. No voy a jugar nada. Lo que sí puedo hacer es a ver si puedo jugar alguna carta. Algún evento de alguna carta. Esta no. Esta tampoco. Este es cuando se juega también. Y esta que nos dice. Nos dice preparación, coloca a Napoleón en la fila tres. Y acción, comandante, mueve una unidad francesa o personaje a un frente diferente. Bueno, no puedo jugar ninguna carta de las que tengo aquí tampoco. Y de táctica, pues tampoco. Al igual que el enemigo, las de táctica tampoco. Venga, pues como he pasado, pues le tocaría al al bot. Vamos a ver qué va a hacer el bot. El bot va a cartita. Vale, la va a poder jugar perfectamente. Es un personaje. Y como tal, pues, nada, lo va a jugar por aquí. Dice, reacción, resiste, en resistente, agota esta carta para prevenir todo daño que le hagan. Vale. Pues lo va a dejar aquí. Eh y ya estaría. Ya no le toca más al bot. O sea, porque yo no he pasado directamente, con lo cual el bot ya ha jugado su carta. Su baza. No puedo jugar tácticas. ¿Vale? Como no puedo jugar tácticas, pues, pues nada. Muy bien. Pues venga, pues ya estaría. Prepara eh eh fase de despliegue ya estaría. Fase de frente no lo hay. Y ahora pues vamos a la a la fase de objetivo. Pues seguimos con los mismos objetivos. Una, dos, cuatro. ¿Vale? Cuatro menos dos, dos. Pues ponemos aquí dos. Dos pupas que le hacemos al objetivo. Pues venga. Dos por aquí. Y ahora eh este de aquí pues lo mismo. Vamos a sumar una eh cinco seis. Seis menos tres, pues tres. Pues venga. Vale. Seis menos tres, pues tres. Vale. Pues con esto, como ha sobrado, pues se descarta, ¿Vale? Lo que sobre. Pues con esto, el objetivo ya lo ha cumplido. Muy bien. Esto de aquí que pone solitario, cuando es destruido, robo una carta, es solamente para el el modo solitario, evidentemente, pero solamente para el jugador, no para el bot. Pues venga. Ahora lo va a tener eh esto lo va a tener más fácil porque fijaros, aquí ya tiene cuatro, dos. Buah, este objetivo lo va a tener súper fácil, pero súper fácil. Muy bien. Pues venga. Eh él ya tiene, son seis pupas nada más. Buah, esta la va a pasar, pero volado. Pues ya estaría. Ya estaría, las fases de objetivos, ya está hecho. Venga, vamos al turno cinco, ¿Vale? Aquí vienen cuatro puntitos de recursos que va a tener y fenomenal, pues ya está, vamos a comprobar. Eh comprobamos las las victorias, no hay victoria por ninguna parte. Eh descartar hasta tener seis cartas, solo tenemos una, robar dos cartas, pues robamos dos cartitas, ¿Vale? Dos cartitas más las que tenemos por aquí, vale, pues ya podemos ir haciendo cosas, ¿Eh? Esta es una unidad. Vale, hermanos en batalla. Esta carta gana fervor más uno, si hay al menos una copia más de esta carta en tu campo de batalla. Y yo creo, yo juraría que tenía, ah, no, se descartó. Vale, de todas formas, la voy a poner, ¿Vale? La voy a poner porque así tenemos aquí un ataque. Y nos puede venir bien. Qué leches. Y este es un evento, dice, acción, embarra hasta dos cartas de enemigo que tenga el símbolo de recurso. Vale, porque eh ahora mismo el enemigo tiene cuatro, ¿Vale? Cuatro por el dial más uno, cinco. Pues vendría también muy bien. Otro evento, destruye dos marcadores de cañón. Esta ya sabemos que me lo tengo que guardar porque nos va a venir fenomenal. Destruye un equipamiento y esto patatín patata. Vale. Pues venga, vamos a jugar esta, ¿Vale? Vamos a jugar esta y la vamos a poner eh aquí. Vamos a ponerla ya aquí. Vale, fenomenal. Pues la ponemos ahí, eh así tenemos ese frente medianamente cubierto. Eh ahora ya sería turno del bot costa, costa, perdón, cuesta cero de bajar, con lo cual, pues fenomenal. Vale, turno del bot. El bot tiene cinco, hemos dicho, ¿Vale? Ya va poder bajar cualquier carta, prácticamente. Eh si esta carta comparte eh es una unidad, ¿Vale? Si esta carta comparte, es infantería eh prusiana. Eh si esta carta comparte una fila o frente con una carta del mismo nombre, gana poder más uno. Bueno, en este caso, pues no va a poder porque ya le tocaría aquí. Así que él va a tener más uno de ataque. Muy bien, pues ya sería mi turno. No sé qué hacer, ¿Eh? No sé qué hacer, no sé si jugar eh alguna carta de estas para embarrar eh pero esto es un evento. Es que lo que tengo son eventos al final y el único personaje que tengo es este de aquí. Uno, dos, tres, que no puedo, no puedo costearlo. No puedo pagarlo. Venga, pues voy a pasar, ¿Vale? Paso. Pues venga, turno del bot otra vez. Cuatro. Puede pagarlo perfectamente. Y es infantería ligera. Cuando juegas comanda, añade eh a tu mano, añade a tu mano desde el descarte, una copia más de esta carta. Vale, pues, entonces, esta la va a jugar, la va a poner aquí, y vamos a ver si encuentra una de esas, pues mira, pues sí. Infantería, no, 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 no es, no es. Se parece, pero no la misma. Escoria de la tierra. Y aparte de que esto es un evento. Tengo que buscar una que se me infantería ligera. Vamos a ver si tenemos por aquí. Ta, 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 pues, pues no, no hay. Así que ahí se queda. Muy bien. ¿Vale? Fenomenal. Pues ya he terminado el bot también. Eh más cositas. Ahora, fase del frente, cosa que no hay todavía. Eh fase de objetivos. Vamos a los objetivos. Vamos a empezar por mí. De momento objetivos pocos. Uno, dos, tres, cuatro. Eh cuatro menos dos son dos. A ver, son eh cuatro y tres siete. ¿Vale? Tengo que poner dos. Tendría que poner dos, tres, cuatro, y tres, siete. Vale, pues yo ya paso de objetivo. Pasamos de objetivo. Y ahora, joder, más fervor. La madre que le parió. Este es todo de fervor. Vale, venga, vamos con el con el inglés, que el inglés tiene eh que hacer con poder. Poder tiene la la pera aquí, ¿Vale? Tiene uno y cuatro, cinco, y dos, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Eh catorce menos tres, pues son once, y tiene seis puntos de vida esto, con lo cual, pues, el objetivo lo ha cumplido. Muy bien. Ah, por cierto, tengo que robar una carta, ¿Vale? En solitario, cuando es destruido, robas una carta. Así que robo una cartita. Ah, pues mirad. Otro evento. Joval con los eventos. Destruye una caballería. Bueno, caballerías. Vale. Joval, vaya tela, ¿Eh? Vaya tela marinera. Muy bien, vale. Pues ya estaría. Ya esto estaría apañado. Yo creo que vamos a ir a al siguiente eh al siguiente turno. Venga, turno seis. Se le suma uno a a los recursos del bot. Buah. Buah, ¿Para qué queremos más? Vale, pues comprobar la victoria eh comprobamos victoria, tenemos bien los mazos, no hay eh tema de los frentes todavía. Así que descargar, descartar hasta tener seis cartas, una, dos, tres, cuatro, cinco, ya estoy casi casi al límite. Ahora serían robar dos cartas y eh una vez que hemos robado dos cartas, bueno, pues sería enderezar aquellas que hemos utilizado. Vale, fenomenal. Hombre, hombre, hay que bajar esto, ¿Eh? Lo que pasa es que necesito fervor. Necesito fervor, pero vamos, como fervor. Necesito fervor, tío, es que necesito cosas. Necesito cositas. Este tiene fervor, este tiene fervor, pero es que los es que los costes son muy altos y tengo aquí, mira, este me puede deshacer de ella, destruye dos marcadores de cañón. Esta me puede venir muy bien para cuando venga la artillería. Y embarrar es que me viene también fenomenal. Y destruye una caballería. Bueno, la caballería también me daría un poquito igual. Con lo cual ya tendría dos. Dos y con este pagaría tres. Y podría bajar. Nada. Destruye un equipamiento. Vale. Eh, uno, dos. Con esto podría hacer esto. ¿Vale? Podría hacer esto. Y venga, y la de embarrara, toma por culo. Venga. Pago tres. ¿Vale? Voy a pagar tres. Tres. Tres recursos. Más uno de aquí. De este. Así que le tengo que agotar. Y voy a bajar este de aquí. Cuando se juega arudito, roba tres cartas. Escoge una para tu mano. Después, otra que va a descartar. Y la otra que va a ir debajo del mazo. Vale, pues lo voy a poner aquí. Entonces, robamos una. Dos. Y tres. Y a ver, con con me quedo. Eh, gran reputación, equipamiento. Equipa a Napoleón con esto, gana más uno. Buah, pues me vendría fenomenal. Me vendría fenomenal. Eh, aquí, este personaje. Me da más uno de fervor, tal, tal, y dice que exploración. Mira las cuatro primeras cartas de tu mazo, devuélvelas en cualquier orden al mazo. Vale, vamos a ver, personaje. Coste de uno, pero no tiene fervor, con lo cual estoy un poco tal. Si haces daño esta ronda, vale, pues entonces, ¿Qué es lo que voy a hacer? Mira, me voy a descartar de esta. ¿Vale? Me voy a quedar con me voy a quedar con esta de aquí, con el equipamiento, que posiblemente me lo vaya a poner. No sé cuándo, pero me lo va a poner. Y este de aquí se va a ir al final del mazo. Venga, va. Pues vamos para allá. Venga, lo ponemos así. Y continuamos. Vamos allá. Turno del bot. Vamos a ver qué va a hacer el bot. El bot. Roba cartita. Sale un cuatro. Vale, es un evento. Destruye hasta dos personajes no líderes o unidades de infantería. Pero así, ¿Eh? By the way. Entonces, evidentemente, dos personajes, uno va a ser este. Y el otro va a ser este. ¿Por qué va a ser estos? Porque estos me dan, me proporcionan recursos. Y como no son líderes, pues los líderes son eh pues en este caso sería buena parte. Y en este caso sería eh Arthur Weasley. ¿Vale? Pues me iba a destruir estos de aquí. ¿Por qué? Pues porque es así. ¿Vale? Porque es lógico que me destruya estos. ¿Vale? Pues pues vaya vaya chufa, vaya caca todo. Vaya caca todo. Y no lo puedo impedir. Porque esta carta es solamente para esto de aquí y aparte de que es solo cuando recibe daño de cartas que se pongan en estos frentes, ¿No? Equipa a un frente. Cualquier daño a una unidad francesa en este frente es eh colocado este límite tres. Vale, pues nada. Pues nada, no podemos hacer nada, no lo hemos podido impedir. No tengo ninguna carta para impedirlo. Pues fijaros, ¿Eh? El bot va por todas. Va a por todas. Vale, es mi turno. Es mi turno, pues ya no puedo hacer nada más. No puedo hacer más. O sea que paso. Vale, pues turno del bot. El bot saca carta, vale, y va a jugar el equipamiento. Dice Wesley a cualquier frente. Ah, pero como acción, cosa que no va, no va a hacer. Vale, pues entonces, esto quedaría aquí. Y le ponemos más uno de poder. ¿Vale? Tenemos por aquí. Que le damos un más uno. Muy bien. O muy mal. Porque eh muy mal. O sea, este turno ha sido devastador, ¿Eh? Ha sido completamente devastador. Venga, pues turno, o sea, fase de frente. No hay. No hay fase de frente. Vamos con la fase de objetivos. Vamos a ver. Objetivos. Empiezo por mí mismo, ¿Vale? Pues objetivo, pues muy mal. O sea, tenemos uno más dos, son tres. Tres menos tres, son cero, con lo cual no pongo ningún daño en esta carta. Fenomenal. Pues mira tú que bien. Mira tú que bien. Y ahora vamos con eh el inglés. Vamos a ver los que tienen, tiene que hacer daño por poder, así que será uno y tres siete, oh, perdón. Uno y dos, son tres. Más uno, son cuatro, más cuatro, ocho, más dos, diez, más dos, doce, más tres, quince. Quince menos dos, pues evidentemente supera eh eh el daño, vamos, más que de sobra, ¿Vale? Así que esta carta se va. Ya va por la ella está cogiendo esto carrerilla, ya. Esto está fatal, fatal. Bueno, ahora tiene que superar cuatro en fervor, ¿Eh? Ahora la cosa se le ha complicado un poquito. Ya se le ha complicó un poquito. Menos mal. Menos mal porque estaba, vamos. Madre amor hermoso. ¿Cómo estaba el asunto? Pues venga, movemos el dial. Tiene cinco puntitos de cinco más uno son seis de recursos. Con lo cual ya os digo que puede bajar cualquier carta que se que haya en el mazo. ¿Vale? Pues venga, vamos a jugar otro otro más. Venga, eh comprobado la victoria, no hay victoria porque yo sigo teniendo mazo y el bot pues da igual que se acabe el mazo, que va a ser infinito. Eh descartar esta tenía seis cartas, solo tengo cuatro creo, una, dos, tres, cuatro, ¿Vale? No hay ningún problema. Vamos a robar dos cartitas. Probamos dos cartitas. Por cierto, el bot de momento no está haciendo ninguna acción con sus cartas debido a que eh las acciones solamente las va a poder realizar si son cartas de de artillería o cartas a distancia. Creo que lo he comentado antes, ¿Vale? Y se hacen al final de la fase de despliegue. Como no lo hay, de momento, pues no hace absolutamente nada. Pero ya vendrá, ya vendrá. No os preocupéis que ya vendrá ese Paco con las rebajas para hacernos pupa. Vale, ¿Qué nos ha tocado? Bueno, pues tenemos por aquí más personajes, más personajes que voy a tener que descartar ya por aquí cositas. Voy a tener que descargar cosas, quitarme cosas porque si no estamos fastidiados. De hecho, voy a quitarme eh personaje. Mira, me voy a quitar este de aquí. Voy a quitar este de aquí. Y y el cañón de artillería. Y el cañón de artillería, yo creo, ¿Eh? Ya vendrán más. Vale, me voy a quitar estos dos, ¿Vale? Destruyendo el me voy a quitar estos dos. Y voy a poner eh este de aquí para ganar más uno de fervor para eh Bonaparte. Porque necesitamos por lo menos lo ponemos por aquí. Más uno de fervor. Porque si no estamos fastidiados. Y ya de momento no voy a jugar nada más. A ver si en el próximo puedo jugar alguno de estos. Porque si no. Vaya tela. Y encima no tengo ninguna carta que realice alguna acción guay. Pues nada, pues no podemos hacer más. Vale, venga, turno del bot. Toma la carta, esto es una unidad. Eh perdonad, antes de jugar una carta. Hay que ver las tácticas. Lo pasa es que no he estado mirando antes las tácticas porque no había tantos soldados ni nada. Ahora dice, si tienes tres infanterías en una fila, ¿Vale? No lo hay, con lo cual, naranja la china. Vale. Si tienes cuatro infanterías en un espacio de dos por dos. Tampoco. No hay infanterías en espacio de dos por dos. Aquí, como este es un líder, no es infantería, pues no podría jugarla. Y aparte de que esto también es un personaje. Con lo cual, nada, nada de nada. Y ahora aquí eh carga de caballería. Vale, pues nada. Venga, venimos por aquí, infantería. Infantería. Cuando se juega, añade a tu mando desde el descarte una copia más de esta carta. Pues no hay más infantería holandesa, así que la va a dejar eh perdona, esto viene aquí. Así que ahí se queda sin problema. Pues vale, venga, fenomenal. Y yo paso, ¿Vale? No voy a jugar ninguna cartita, me quedo como estoy. Y ahora le tocaría otra vez al bot que va a jugar esta carta de infantería. Cuando se juega eh comandos. Añade a tu mando desde descarte una carta más de esta copia. Bueno, pues no hay más. No hay más copias porque no se ha descartado nada. Así que fenomenal. Ahí se queda. Muy bien. Muy bien, pues mirad, aquí tiene tres infanterías, ya va a poder jugar una de las tácticas. Vale, estaría, ya estaría. Vale, muy bien, pues, vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues ahora. Como ya hemos jugado la fase de explique, vamos a la fase de frente, no hay fase de frente de momento. Y ahora preparar eh perdón, eh fase de objetivos, vamos a hacer los objetivos, primero voy a empezar yo, ¿Vale? Son tres más uno, son cuatro, con lo cual le hago aquí un impacto a esto, bueno, por lo menos algo es algo, un impacto. Y el aquí, vamos a ver de fervor, tiene uno y cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cuatro, ocho menos cuatro, pues son cuatro. Pues hace cuatro. Buah, me está cogiendo mucha ventaja, o sea, esto va a ser imposible. Cuatro, así que está tres puntos de vida para para poder pasar al siguiente eh a la siguiente carta, al siguiente objetivo, ¿Vale? Y ya con esto pues ya hemos hecho daño al dos frentes y hemos hecho daño a todo. Así que pasamos ya al turno ocho. Así que nada, yo voy a dejar aquí, ¿Vale? Lo voy a dejar aquí porque ya voy a darle un poco, un poco de respiro porque me está machacando, me está machacando, o sea, me está destrozando los objetivos, va a llegar cuanto antes, me va a destruir, vamos. Me va a hacer polvo, me va a hacer polvo y no voy a poder evitarlo. Así que nada, como veis, juego súper sencillo, ¿Vale? Tiene algunas reglillas tal que que os lo voy comentando a medida que van surgiendo porque no que la otra, ¿Vale? Porque tienen algunas puntualizaciones y demás que hay que ir viéndolo mientras se juega. Por lo demás, como veis, juego súper sencillo, bastante rápido, ¿Vale? Lo pasa que con tantas explicaciones y demás pues eh los vídeos se alargan un poquito. Y nada, pues espero que os esté gustando porque yo lo estoy disfrutando, me está gustando bastante, la verdad es que sí, me gusta mucho y como mentalmente me esté haciendo la comparación con Magic porque fui muy jugador de Magic en su día. Pues oye, pues a mí como este tipo de cositas me mola mogollón, pues aquí estamos, ¿Vale? Así que nada, lo que siempre os digo, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por seguirnos. Y los que no, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo, es completamente gratuito, nos ayudáis un montón y encima, ¿Qué queréis que os diga? Os traigo cosas guapas como esta y más cositas que van viniendo y aparte de poder jugar más escenarios de los juegos que ya que ya tengo. Así que ¿Qué más se puede pedir? Es que no se puede pedir más. Y también comentaros, que nos podéis seguir en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Twitch, que hacemos directos y demás. Sí, también por aquí por YouTube, evidentemente. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!